Hola chicas y bienvenidas a este nuevo video, hoy les voy a hacer una comparación de máscaras de pestañas Mary Kay La Ultimate Mascara o la Lash Love, cual es la máscara que más me gusta Bueno, si ustedes son fieles al canal saben que mis tutoriales, por lo general ya ni les muestro como me las aplico Pero les hago un acercamiento de estas dos y les comento que es lo que tengo en mis pestañas Porque a mi me gusta la combinación de estas máscaras de pestañas Sin embargo hay chicas que me siguen preguntando cual es la que me gusta más Entonces decidí por qué no hacer este video, contarles como funcionan cada una de ellas Y al final contarte por qué las uso combinadas O al final te vas a dar cuenta por qué me gusta combinarlas Sin embargo les voy a contar mi experiencia con estos productos Y espero que las ayude Al final del video me gustaría que ustedes comenten y me digan cuál ha sido su experiencia con estas máscaras de pestañas también Cuál es la que ustedes prefieren, si las combinan, por qué las combinan, algún tip, alguna cosa Porque si hay alguna chica de afuera que está mirando este video porque quiere saber cuál comprar Va a ir más bien por la experiencia de muchas y no solamente por la mía Así que sin dar más vuelta, vamos a empezar con la Ultimate Mascara Esta es una de las más viejas en la colección de Mary Kay que yo me puedo acordar Luego salió la Lash Love hace mucho tiempo pero después de la Ultimate Mascara Esta Ultimate es una de esas clásicas que tienen esa varita más estándar Que son como de esas como pelitos que realmente están pegaditos uno al lado del otro y que crea volumen Si las empezás a aplicar desde la raíz y vas como dando esas zigzags Lo que ayuda es no solamente aplicar la máscara de pestañas desde las raíces Sino a crear ese volumen y hacer esa apariencia de que tenés más pestañas A la misma vez va a manchar la línea superior del agua Lo que va a hacer es que tus pestañas también se vean más gruesas Se vean más llenas y se vean más voluminosas Sin embargo, esta es una de esas máscaras de pestañas que para mis pestañas no me da largo Lo que me da es muchísimo volumen y lo que me da es como esa impresión de más cantidad de pestañas Ahora, si lo que quiero es darle largo, para eso utilizo la Lash Love Hay una versión Lash Love a prueba de agua Hay una que es regular Cualquiera de las dos, la regular en mi opinión también es a prueba de agua A mí no se me corre Y lo que haces con esta es aplicarlo con una varita Que como pueden ver son de plástico, son separadas Y lo que hace esto es simplemente separar cada una de tus pestañas Y ponerle máscara individualmente a cada una de ellas Eso lo que va a hacer al final es crear un efecto de separación de las pestañas Y de mucho más largo Entonces, como la toma de la raíz hasta la punta Crea ese efecto de pestañas mucho más largas Entonces, sí, las varitas son diferentes Las fórmulas son diferentes Esta es un poquito más tipo mousse Esta es un poco más líquida Pero de todas maneras, realmente no hay comparación en cuanto a la fórmula de estas dos máscaras de pestañas Entonces, a mí como me gusta usar es primeramente utilizar la Lash Love Aplico una capa Espero como unos 4 o 5 segunditos para poder aplicar la siguiente capa Y va a ser con la Ultimate Mascara Esta va a tomar las raíces Va a crear ese efecto de mucho más pestañas Y a la misma vez le va a dar volumen Cosa que con la Lash Love, con mis pocas pestañas, no puedo conseguir Para terminar, lo que hago es tomar una capa más de la Lash Love y pasarla por encima No porque necesite color, sino porque la brocha en sí lo que hace separar las pestañas Y ayudar a que se vean mucho más definidas, pero con volumen Entonces, en definitiva, para mí lo que necesito son ambas ¿Por qué? Porque la Lash Love le va a dar el largo y la Ultimate le va a dar el volumen Ahora, vamos a hablar en general Si tenés muchas pestañas Si sos una de esas afortunadas que tienen esas pestañas hermosas tipo Kim Kardashian Entonces, a lo mejor no vas a necesitar la Ultimate Mascara Porque esta te va a dar mucho volumen y vos ya tenés muchas pestañas Entonces, a lo mejor quieras probar la Lash Love Que te las va a separar y te las va a hacer ver mucho más largas Se van a ver súper definidas, no te las va a pegotear nada Ahora, si tenés muy pocas pestañas, a lo mejor quieras probarla esta Ultimate Porque te va a dar ese efecto de más pestañas Entonces, hacen cosas diferentes, son diferentes Y a lo mejor vos no necesitas las dos como las necesito yo Porque a lo mejor vos tenés pestañas súper gigantes O a lo mejor tenés pestañas que están bien No son de las que tienen más ni las que tienen menos Pero con una de ellas es más que suficiente Sin embargo, en este video es simplemente comparando las fórmulas Y lo que hacen para mis pestañas en particular Que estoy segura son muy diferentes a las tuyas Pero a lo mejor la explicación de cada una de estas varitas Y de las fórmulas te puede ayudar a decidir cuál es la que necesitas para vos Como les decía al principio del video, me gustaría que me cuentes vos ¿Cuál probaste? ¿Cuál te funciona? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Tenés una rutina? ¿Tenés una técnica? ¿Tenés algo que querés compartir conmigo y con todas nosotras? Bueno, me encantaría leerlo en los comentarios Así que no te olvides de contarnos tu experiencia Así que chicas, gracias por acompañarme una vez más Si sos nueva, no te olvides de suscribirte en el botón rojo Debajo de este video Donde ahí vas a poder ver nuevos videos cada semana Y no solamente de Mary Kay, sino también de otras marcas Espero que te hayas suscrito para ahora Les mando un beso grande Y si es así, las veo en el próximo video ¡Suscríbete al canal!